Estás disfrutando de Sesiones Centres Esta canción se llama Ciclos Un, dos, tres, un, dos, tres Ya no puedo mirarte Directo a los ojos Me gritan lo que piensas Me hablan de tu enojo No sé si te das cuenta Yo también me siento solo Que ya no me enamoras Que ya no te enamoro ¿A dónde fue? ¿Y cuándo fue? Que el amor se nos fue Que perdimos la fe Se nos enfrió la piel ¿Cuándo fue? ¿Y a dónde fue? ¿A dónde? Nuestro sueño de ayer Entonces Lo dejamos perder Lo dejamos perder Con peleas Y discusiones Trato de encontrar Una salida Trato de sanar Nuestras heridas Trato de sanar Trato de acolchonar Nuestra caída Al precipicio mortal Al precipicio mortal Del olvido Ya yo sé Ya yo sé Que tengo errores Y que nunca Te lleve flores Y que nunca Que jamás Te di bombones No Y que me deje llevar Por las emociones Por las emociones Pero Tu vida Materialista Tu confianza Pesimista Tu visión Perfeccionista Donde yo Salgo de amistad Donde yo Salgo de amistad 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 Salgo de vista Oh, yeah, yeah Ya regresamos con más de Sesiones Cendis Gracias por ver el video